El presidente de Canacintra Zacatecas, Joshua Mendoza, comentó en entrevista que se realizó un nuevo análisis para la nueva reforma que se presentó por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. A su vez afirmó que la afectación de esta nueva reforma es que aumentan cuotas para pagos que realizarán los trabajadores que tienen una casa o un crédito en Infonavit, y esto se afecta en su recibo de salario. El presidente de Canacintra afirmó que la Cámara Nacional hace una contrapropuesta para que los diputados vean que hay un rechazo de su parte por la mayoría de los dirigentes de esta Cámara Nacional, para que esta nueva ley sea revocada para los trabajadores. Con imágenes de Héctor Vázquez para México Explorer, Alberto Núñez.